¿Qué es lo que se trata de una emergencia móvil? Según la edad, según el sexo, controles en salud con sus médicos de cabecera, de referencia, que son los médicos que están en el primer nivel de atención, fundamentalmente médicos de medicina general y médicos de medicina familiar y comunitarias que están ambos capacitados para justamente chequear, controlar y hacer una correcta valoración de los pacientes pesquisando los factores de riesgo y enfermedades en etapas tempranas. Es en esa instancia con el médico de cabecera, de referencia a los pacientes, en que uno puede actuar previniendo enfermedades, actuando sobre los factores de riesgo, o sea, evitando los factores de riesgo o corrigiéndolos, y también actuando sobre factores promotores de la salud que promueven un bienestar y evitan que se desarrolle la enfermedad. También podemos hacer screening, que eso significa detectar precozmente una enfermedad, ya sea que clínicamente no esté evidente, que no tengamos ningún elemento clínico, síntomas o signos de la enfermedad, o que haya una enfermedad que se está iniciando en ese proceso, entonces justamente la detección precoz mejora lo que es la evolución de esa enfermedad. Y por otro lado, detectar, motivados por los síntomas por los cuales consulta un paciente en el primer nivel de atención, resolver enfermedades o situaciones frecuentes en medicina. Es importante remarcar que de no tener acceso de forma inmediata o rápida a su médico de cabecera o de referencia, puede llamarnos a la emergencia 1 para evacuar dudas que lo inquieten en cuanto a algún síntoma o situación que consideren de importancia.